Para supervisar el camino de San Ignacio a Tayoltita, vamos a estar en la presa Picachos de Coragua, porque queremos ver la posibilidad de instalar una o dos turbinas para la generación de energía eléctrica y también supervisar cómo va lo de la construcción del distrito de Riego y vamos a estar en la reparación de la carretera de Mazatlán a Culiacán.